Y lamentable esta situación, los padres piden esclarecimiento de lo ocurrido porque se habla del abuso sexual de una niña de solo 5 años. Esto habría sido cometido en una institución educativa de la ciudad de Capiatá y el responsable habría sido una persona que se desempeñaba como una suerte de portero en la escuela. La fiscal ya declaró que fue acá en la escuela. Esto ocurrió el lunes y nosotros nos enteramos el viernes. Supuestamente la directora no estaba enterada de nada. Esta es la sala de clases donde una niña de solamente 5 años de edad habría sido abusada por el portero de esta institución. Según informaba la propia fiscal, el hombre habría manoseado a esta pequeña frente a sus compañeritos. Este supuestamente aprovechó un momento en que la docente no se encontraba en la sala de clases. Luego la docente ingresa, ve a este hombre manoseando a la menor y es allí donde ella supuestamente le reprendió, pero esto ya había ocurrido el lunes. Pasó el martes, miércoles, jueves, recién el viernes es que se realizó la denuncia formal y el allanamiento. Según los padres, aquí hubo complicidad. Trataron de minimizar el caso y están sumamente preocupados por esto que ha acontecido aquí en Capiatá. Algunos dicen que puede ser que le pasó en su casa, otros dicen que en la escuela, pero la fiscal ya declaró que fue acá en la escuela. Según la niña, lo que relató la niña pasó en frente de sus compañeritos mientras la profesora no estaba. Venimos porque según esto ocurrió el lunes y nosotros nos enteramos el viernes. Ya pasó toda una semana. Y prácticamente pasó toda una semana. La denuncia se hizo el lunes y nosotros nos enteramos el viernes. Imagínate lo que es eso. Nuestros niños venían martes, miércoles y seguían estando acá. Nosotros no teníamos ningún aviso, no sabíamos dónde. Y como si nada. Y hoy querían dar clases también como si nada. Y bueno, entonces nosotros queremos una respuesta coherente. No más lo que según se dice, según se dice, según se dice. Queremos una respuesta coherente y que nos digan qué fue realmente lo que pasó y del por qué no nos avisaron al día siguiente o no nos dieron una nota que no iba a haber clases. O sea, como si nada querían dar clases, prácticamente querían tapar todo esto. ¿Qué pasó con el portero en esos días posteriores? Estaba igual en la institución. Él venía como si nada, estaba acá. Ellos jamás vieron la cara. Pasó el lunes, martes, miércoles, jueves no hubo clases. Vinieron hasta el viernes, como si nada. ¿El allanamiento qué hora fue? El allanamiento fue a las 10 y media, 11. ¿Estaban los chicos también? Estaban, todos estaban. ¿Todos los alumnos se hizo el... Sí, frente a todos. La directora no nos dio ni un comunicado. Tira su, ¿cómo te voy a decir?, su powerpoint en el grupo diciendo estupideces, que supuestamente no quiere que nos manifestemos acá. Pero decime, ¿por qué nosotros no nos vamos a manifestar acá? ¿Con qué seguridad nosotros le vamos a mandar acá a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, siendo que ellos están tapando esta atrocidad, sinceramente? El portero se encuentra detenido e imputado. Su función era justamente custodiar este portón, el único acceso de esta escuela aquí en Capiatá. Luego, él se encargaba también del cuidado en el patio, haciendo recorridos. Y hace pocos meses que fue contratado, según confirmaba la propia directora de la institución. Respecto a la docente, del nivel inicial, también fue imputada y se encuentra detenida por no haber informado a tiempo a las autoridades sobre este terrible hecho. Él en realidad no es portero, él en realidad es un apoyo, es un servidor de limpieza. Pero como había acontecido esta cuestión de los abusos en otras instituciones, entonces por recomendación o por solicitud misma de los padres para que haya más seguridad dentro de la institución, entonces se había visto una persona para que le esté acompañando también a la limpiadora para el mantenimiento de nuestra institución. Y él entonces desempeñaba las primeras horas en controlar lo que es el portón y luego atender la institución para mantenimiento. Lo nos llamó bastante la atención cuando la fiscala le mencionó a la profesora que eso pasó el lunes. Y nosotros el viernes recién nos enteramos en forma institucional, ya con la presencia de los agentes fiscales correspondientes. Las clases se seguirán desarrollando de manera normal. Es la decisión que ha tomado la directora en compañía de autoridades de la supervisión. Y respecto a este caso puntual denunciado, serán convocados integrantes del plantel docente, también padres de otros compañeritos de esta niña de solamente 5 años e incluso miembros del entorno familiar para así poder esclarecer este terrible hecho denunciado dentro de una escuela.